Impacto 540 Gracias por compartir con nosotros en Impacto 540 Gracias a los amigos que nos están escribiendo vía Whatsapp al 8505-9999 Y gracias también por las informaciones que nos suministran los oyentes ya sea a nivel nacional o a nivel internacional A propósito de esta firma Unidos por Nicaragua que firmó los cuatro aspirantes a la presidencia Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena En las redes sociales una nicaragüense en Estados Unidos yo creo que refleja un poco el quehacer o el sentir de los nicaragüenses que vamos a escucharla y tengo en línea al miembro del directorio del movimiento o iniciativa por el cambio Roberto Bendaña que le pido que escuche este audio también porque nicaragüenses a ver somos un poco incómodos sale uno y no me gusta sale otro tampoco pero escuchemos este audio que me llama la atención que anda fuerte en las redes sociales que anda circulando una mica en Estados Unidos dijo pensé hace meses no meterme más en estas cosas pero tengo que hablar de nuevo por toda esta vaina que está pasando en Nicaragua escuchemos a esta mica en Estados Unidos por favor hola pues aquí pensando en voz alta esto es lo que está pasando ahorita Aníbal Toruño muchacho que se llama Enrique Cuadra ¿quién más? Fajardo están siendo arrestados en este momento perseguidos por la policía mientras ustedes siguen como es la palabra más bonita que puede dar mientras ustedes siguen jocoteando no no queremos amar a Diaga no queremos a la cristiana que la Irlanda es aquí que la no se quiere pues sigan con su presidente asesino si eso es lo que quieren no quieren a nadie no quieren elecciones no quieren nada ¿cómo van a sacar a Daniel? reformas se pueden hacer reformas en un país donde está bajo dictadura y solo el sandinismo tiene control de todos los poderes del Estado no no se puede hacer reformas en un país donde no hay libertad donde tú no puedes ni siquiera sacar tu bandera ese es Nicaragua están criticando a los que están allá a los que han dado el pecho no cayeron presos sí cayeron presos Medardo cayó preso ay no que Medardo ay no que queremos a alguien que estudió a Harvard que queremos a alguien que se graduó de Princeton please lo que queremos es ver Nicaragua libre queremos nosotros ir a nuestro país en paz si hemos tenido que ir algunas personas de nosotros aquí mismo a Nicaragua ha sido camuflado como que somos ladrones a nuestro propio país camuflado con miedo con ese terror no men ahorita mismo tres personas he visto ahorita en este mismo ratito que se están llevando que están persiguiendo y están fregando en Nicaragua y ustedes poniendo pero diciendo ay no entonces que jocoteado quieren que seguir con Daniel seguir con la Chayo yo dije que no me iba a volver a meter en esta vaina yo lo dije pero ya me tienen hasta el copete hasta el copete aquí sobre todo hablando babosada ay que maravillada es un ladrón que maravillada no se que de todo mundo hablan nadie quieren un presidente perfecto para un pueblo imperfecto para un país imperfecto lo que queremos es libertad lo que queremos es sacar al asesino porque el pleito no es contra Maradiaga ni contra Medardo ni contra la Irlanda ni con el doctor Medina ni contra quien más se me olvida con el periodista este famoso con ninguno de esos el pleito es con el autor y consumador de todo lo que está pasando ahorita en Nicaragua que se llama Daniel Ortega y su secuace y la bruja de la Rosario Murillo contra ellos nada más contra ellos como se explica que el país entero este hoy tan dividido y ellos haciendo y deshaciendo mientras ustedes dicen no no quiero a la cristiana no no quiero amar a Diaga como un niño chiquito como va a ser libre en Nicaragua por obra gracias a Dios no hay que hacer orando estoy actuando orando y actuando Nicaragua cambiando lo siento mucho estoy enojadísima enojadísima porque mientras más pierden el tiempo en babosadas ellos siguen haciendo de la suya bueno escuchábamos a una de las nicaragüenses esto circula en las redes sociales y quiero los comentarios de nuestro invitado para iniciar don Roberto Bendaña iniciativa por el cambio bienvenido Roberto muchas gracias Alfonso efectivamente había escuchado el video y audio de Alita Simpson una buena amiga que vive en Miami en Florida una gran luchadora azul y blanco que ha estado ahí apoyando Anita Simpson se llama Alita 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 Simpson correcto correcto y si pues la conocemos muy bien y puedo compartir sin duda alguna la frustración lo que no compartimos es que esa frustración nos lleve a conformarnos casualmente ella se refirió y dijo un país imperfecto si nos ponemos a filosofar la humanidad es imperfecta pero eso no significa que tengamos unas metas bien claras y aspiremos a lo máximo aspiremos a lo mejor a un escenario perfecto indistinto casualmente como ella bien lo dice también partiendo de que estamos controlados por un régimen criminal pero también pues me trae a colación el escrito reciente del señor Richard Feinberg Richard Feinberg que fue un ex funcionario del estado recuerdo cuando estaba con el gobierno del presidente Bolaño que estaba negociando el casta él fue uno de los asesores principales para que se diera ese tratado de libre comercio pero lo que viene a recomendar en estos días es que los nicaragüenses busquemos una solución imperfecta entonces honestamente a mí también lo primero que me causa esa recomendación es indignación ¿por qué? porque somos una república banana como dicen los americanos porque somos un país del tercer mundo no yo creo que por la historia y lo que hemos aprendido debemos tomar las lecciones aprendidas y aspirar y diseñar una ruta perfecta ahora que si en base a lo que aspiramos y las metas que nos trazamos quedamos con una solución imperfecta pues es de esperar eso es parte de una negociación es parte de un resultado de un proceso porque en donde hay otras personas que están involucradas pero yo creo que el error Alfonso sería aspirar y conformarnos de entrada con una solución imperfecta Roberto a propósito una de las precandidatas a la presidencia Cristiana Chamorro ayer desde Washington hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos John Biden en crear una comisión de alto nivel y venir a sentarse a platicar o a negociar con Daniel Ortega en busca de una salida ¿cómo ve esa propuesta esta esta negociación si es que se va a lograr en el camino? Sí sí igual ayer escuchamos verdad esa intervención de parte de Cristiana y pues es bien atrevida verdad sin duda alguna causó mucho revuelo entre mucha gente que piensan que dialogar o negociar con un criminal no es posible ahora como lo dijo en algún momento el mismo presidente Trump cuando también sugirió que iba a dialogar con Nicolás Maduro pero dos días después salió pues aclarando que cualquier negociación y cualquier plática es para acordar la salida del régimen así que pues yo creo que no se puede interpretar del todo negativo para buscar salida sin duda alguna el régimen tiene que participar pero pues habría que ver cuáles son los términos de ese diálogo de esa negociación y no para aceptar ningún tipo de arreglo imperfecto tenemos que partir de que Ortega ha incumplido la constitución no es un candidato que esté con todos sus derechos civiles a como lo manda la constitución para poder ser candidato a la presidente y seguir siendo reelecto eso lo tienen bien claro y por supuesto pues que que es lo que como iniciativa por el cambio partimos de ese principio y por eso es que estamos buscando reuniones con como las que realizamos ayer con el departamento de todo estado en donde estamos sugiriendo que la OEA la organización de estados americanos se reúna en este mes de febrero para que informen sobre la última resolución que realizaron en octubre en donde ellos mismos mandan pues que la secretaría debe estar informando cuáles son los avances que se están logrando con el gobierno de Nicaragua ahora ayer a iniciativa de Agamo Democracia desde Costa Rica don Luciano García se hizo un acuerdo de los por lo menos cuatro precandidatos estamos hablando de Miguel Mora estamos hablando de Juan Sebastián Chamorro Félix Maradiaga Medardo Mairena este acuerdo la diáspora o los Nica en Estados Unidos como ven este acuerdo de los cuatro precandidatos si bueno casualmente si se titula unidad Nicaragua primero y me resonó y la recuerdo muy bien porque en el 2013 tal vez recordar que que lanzamos un movimiento que se llamaba unidad si Nicaragua primero de que ya mandé a felicitar a los cuatro a Miguel Mora a Juan Sebastián a Medardo a Félix porque se está recogiendo el espíritu pues que se inició en el 2013 de la unidad tan ansiada así que igual pues no puedo no puedo dejar de felicitarlo porque están dando un paso hacia adelante muy importante en donde ellos van a respetar lo primero que recojo de ese acuerdo lo que resulte de la voluntad del pueblo desde el método de selección claro que no se pueden realizar unas primarias pero si se pueden hacer consultas como ellos están previendo la parte donde tal vez haría yo una observación es en dos sentidos uno no queda claro si ellos van a seguir continuando como trabajando como equipo y ahí es donde iniciativa por el cambio han visto como locos como radicales en donde hemos sugerido un gobierno de transición aquí nosotros no pensamos que es momento ni tiempo de liderazgos mesiánicos ni la solución imperfecta o no imperfecta va a venir a través de una persona aquí tiene que como ya lo dijo Almagro tiene que haber una reforma no electoral una reforma política hay que hacer un cambio de calcetín no solo del sistema electoral sino del sistema judicial del sistema legislativo en fin probablemente una constituyente entonces eso no requiere de un poder y de una persona eso requiere de todo el sistema yo más bien quisiera ver como estas cuatro personas cinco o seis iniciativas por el cambio que hasta el momento no nos han permitido formar parte ni discutir ni entrar en los debates porque simplemente piensan que como somos críticos y como no vemos condiciones para las elecciones entonces no nos consideran pero somos parte complementaria del sistema y les guste o no nosotros vamos a seguir señalando la ruta crítica y donde no se están cumpliendo por parte no solo del régimen a veces también por los intereses y los poderes fácticos que tienen muchos intereses económicos y financieros que al final de cuentas vienen oxigenando al régimen criminal ahora me dice un oyente la iniciativa sobre Biden es una iniciativa de personaje centroamericano no es solo de una persona en Nicaragua nos dice el oyente la iniciativa de Biden si casualmente eso es lo que le hicimos ver ayer al director para Centroamérica del señor Patrick Ventrell y el embajador Sullivan nos ayudó a conseguir esa reunión y estamos muy agradecidos le hicimos ver que no estábamos de acuerdo que fuera muy cuidadoso en donde cuatro billones de dólares lo cual es un apoyo bien generoso no se fueran a destinar nada más al triángulo del norte Guatemala El Salvador y Honduras a como fue la iniciativa de Obama no puede dejar por fuera a Nicaragua no puede dejar por fuera a Costa Rica y a Panamá que son parte primero que todo del casta además aunque Costa Rica y Panamá tal vez ya no califiquen como países pobres en donde necesitan la ayuda son países que tienen exilio nicaragüense y ese exilio nicaragüense es el que está sufriendo no tiene permisos de trabajo no tiene seguros médicos entonces esa gente son las que tenemos que estar escuchando y eso es lo que nosotros queremos llevar la voz de esa gente esa gente no tiene no se puede dar el lujo de estar posponiendo decisiones que la OEA y la comunidad internacional pudo haber tomado desde octubre del año pasado cuando le dijimos que declarara el gobierno de Ortega ilegítimo ellos no están oxigenando y quieren darle más meses más tiempo para tomar una decisión hasta hasta un año o dos años y medio después sin considerar la gente que está sufriendo vuelvo y repito sin techo sin comida sin salud que son los exiliados que están no solo en Panamá en Costa Rica también en España y también aquí en Estados Unidos me dice un oyente con o sin reformas hay que ir a votar por el candidato único que se ha escogido si el pueblo no sale a votar dice que el gobierno la dictadura gana tu comentario si igual verdad como olvidar vos y yo estuvimos ahí hombro a hombro impulsando la montaña de votos y vos sabes que es lo que pasó verdad mucha gente se concentra y ve nada más el robo a Fabio como presidente pero lo que no ven es el robo de los diputados de los morules que en esa elección del 2011 pasaron de ocupar la asamblea un 35% de diputados sandinistas en la asamblea a un 70% o sea se robaron el 35% y eso no fue resultado y producto de que la gente haya salido a votar que es lo que pasó en el 2016 la abstención claro no había condiciones pero hoy después de todo el genocidio después de los todos los crímenes de la desahumanidad después de las seis leyes que acaban de pasar después de octubre después de la resolución de la OEA hay mucho menos condiciones entonces en este sentido yo estaría muy de acuerdo con Cristiana Chamorro de que una comisión de muy alto nivel venga a ponerle las cartas sobre la mesa las reglas bien claras de que si de aquí a mayo no hay reformas políticas como lo sugiere Almagro se puede suspender a Nicaragua de Castro la ley del Nicaragua no se está llevando a cabo con toda la contundencia como lo manda entonces yo creo que el gobierno de Estados Unidos con la comunidad internacional igual la Unión Europea con el acuerdo con el acuerdo de asociación que tiene con Centroamérica les manda a no comercializar y a suspender estos países cuando no respetan el Estado de Derecho hemos conversado en estos minutos con Roberto Bendaña iniciativa por el cambio Roberto gracias por conversar acá en Radio Corporación Impacto 540 si muchas gracias solo para compartir también agradecer que nos vamos a reunir este viernes con la comisión de buena voluntad con don Fabio con don Carlos con Denis Martínez igual esperamos que podamos compartir y ellos conocer a todos los miembros del directorio que somos más de 16 que estamos en España en Costa Rica en Panamá en Estados Unidos y en Nicaragua gracias don Roberto Bendaña muy amable un abrazo gracias escuchábamos a Roberto Bendaña aquí en Impacto 540 muchas gracias siga con la corporación gracias